una bellísima biblia y decirles apenas dos palabras, dos cosas sobre el señor Julio Loredos, a quienes tendrán el honor de ver esta noche, de quien soy amigo de décadas y sobre todo de muchas luchas por la causa católica en varios países. Entonces, don Julio, ustedes podrán medir el pilate intelectual del libro que él ha publicado, que ya tiene una edición en italiano, ha recibido elogios de figuras del colegio cardenalista, por ejemplo el cardenal Walter Brandwiller, de obispos, por ejemplo el obispo de Ferrara, con el señor Viginegri y otros varios obispos italianos, porque se trata de un libro que, como opinión personal mía, que muchos compartirán, es un libro magistral. Ese libro tiene como un background la formación que don Julio ha recibido como discípulo del profesor Clínio Correa de Oribella, que como ustedes saben fue de los mayores intelectuales católicos del siglo XX, y es un libro que desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista polémico, es absolutamente irrefutable. Es un libro que traza la historia, tanto doctrinaria como en cuanto a conspiración dentro de la Iglesia, de la teología de la liberación, llevándola a sus orígenes remotos, anteriores, se van a sorprender a la revolución francesa, con la ilustración. De ahí comienza toda esa secuencia de errores, que fueron siendo, con sus vicisitudes históricas, asimilados por una cierta corriente en la Iglesia, y lo interesante del libro es que don Julio Loredo ha estudiado también los bastidores de esa conspiración. Por ejemplo, una parte para mí, muy interesante, porque cuando era chico siempre yo iba a hablar de Maritain, para aquí, Maritain, para allá, pero no sabía qué era. Y entonces aquí él escribe toda la lucha entre maritainistas y antimaritainistas de tiempos de Tío XII. Entonces es realmente un libro estupendo, y sobre ese tema le va a hablar hoy don Julio Loredo de Isla. Gracias. Gracias. Yo agradezco estas palabras demasiado amables, de mi amigo Alejandro Escurra, agradezco la invitación de la Asociación Fátima de la Gran Esperanza, y comienzo diciendo una cosa que sería obvia, pero les juro que viene del fondo, del corazón, el gusto y el honor de estar hablando aquí, en esta ciudad, en este país, en este auditorio. No solo por lo que representa históricamente en América Latina y en el mundo, Argentina, sino por un hecho que desde tres años hasta hoy, y ya han entendido el porqué, Argentina está en el centro de los acontecimientos mundiales, una vez que sobre el trono de San Pedro está sentado un hijo de esta nación. Trayendo, por lo tanto, al corazón de la Iglesia todos los problemas de su propia nación, de su propio origen, que un poco vamos a tratar también ahora. Desde que fue hecho este libro, y fue presentado en Italia, después en Francia también, pero para un público restringido, me hacen la pregunta qué es el título de esta conferencia. Es decir, la Teología de la Liberación. ¿Existe todavía? ¿Murió? ¿Continúa? ¿Qué ha sido o qué será de la Teología de la Liberación? Muchos me hacen también otra pregunta, que es, ¿y la Teología del Pueblo? Esa famosa Teología Argentina. ¿Tiene relación con la Teología de la Liberación? ¿En qué se asemeja? ¿En qué se separa? ¿Cuáles son las relaciones entre las dos? Les juro que si yo contase el número de veces que me han preguntado una de estas dos preguntas y lo convirtiese en pesos, me convertiría en millonario. Ahora, estas dos preguntas casi que se van a responder por sí mismas. Cuando yo haga la exposición de una síntesis con algunos como flashes en dos o tres puntos de este libro, ustedes mismos van a ver que estas dos preguntas casi que se van a responder por sí mismas. Lo que no quiere decir que si alguien pide completamente que haya una respuesta un poco más profunda, no lo pueda hacer. Para comenzar, digo que este libro es un resumen de la versión original italiana, que sobre todo en los dos primeros capítulos, que es una parte más histórica, más doctrinal histórica, ha sido muy resumido en esta edición. Si alguien está interesado, si alguien, digamos, con intereses más intelectuales, más académicos, más teológicos o filosóficos, estuviese interesado en la versión original, por favor déjenos el nombre, la dirección, etcétera, y yo mando los libros aquí al señor Carlos Ibarguren y después él se lo manda. Ahora, teología de la liberación. ¿Está viva o no está viva? ¿Qué pasó? ¿Murió? ¿Cuál es la situación? La teología de la liberación, lo que se llama teología de la liberación, que después sería más, como vamos a ver, más propio llamar teologías de la liberación, con varias corrientes, entre las cuales se insiere la teología del pueblo como una rama, digamos, colateral de la teología de la liberación, nació con ese nombre en un cierto momento histórico. Años 60, se desarrolló en los años 70, comenzó a morir en los años 80, o con las condenaciones del Papa Juan Pablo II, primero en Puebla, después en dos instrucciones pastorales, y comenzó a morir sobre todo, o aceleró su muerte en los años 90, cuando se derrumbó aquello que era el modelo de esta teología de la liberación, que era el socialismo sovieto, el socialismo cubano, etcétera. Luego murió, de repente nos encontramos que en el centro de la cristiandad traen a Padre Gutiérrez, que es el fundador de la teología de la liberación, comienza a presentar libros junto a cardenales, y comienzan a hablar de una nueva primavera de esta teología, no más en sus formas de los años 60, sino que en nuevas formas. Entonces, ven que es un movimiento vivo. Ahora, la teología de la liberación nace de la confluencia de dos corrientes. Dos corrientes que, como el señor Alejandro de Curra dijo, podemos trazar sus raíces, al menos desde la Revolución Francesa, sino antes, y se sitúa como en un momento de la devolución de estas dos corrientes. Ahora, ¿quién habla de corriente? Quien habla de momento histórico, habla de un movimiento vivo, no de una escuela fija como sería, por ejemplo, la teología escolástica, que es una cosa teórica fija que después puede ser aplicada. La teología de la liberación es un movimiento vivo, porque tuvo sus raíces, tuvo su desarrollo, y ahora está teniendo consecuencias con mil formas nuevas que las vamos a ver después. Pequeño paréntesis, solo para poner un gusto un poco picante en sus labios. Por ejemplo, no sé si han oído hablar de la teología gay y de la liberación, de la teología lésbica y de la liberación. Bueno, es un poquito de pimienta en los labios, solo para avivar el gusto. Hablé de dos corrientes. Voy a dar algunas ideas llave. No puedo describirlo todo en el tiempo que tan generosamente me ha sido dado. Ustedes saben que hacia la mitad, de comienzos a la mitad del siglo XIX, que es el 1800, hubo la llamada Revolución Industrial. Esta Revolución Industrial, que lo dicen todos los sociólogos, todos los historiadores, los analistas más serios, fue la peor revolución de toda la historia. ¿Por qué? Porque descuajó, que se sacó de sus cuajos, de sus raíces, todo el tejido social, creando una nueva clase social, que era el proletariado. Subergida en un nuevo tipo de pobreza, que era la miseria, que nunca antes había sido conocida. La situación de este proletariado, un poco con el ambiente romántico del 1800, hace que nazca lo que en esa época se llamó, es decir, nació esta idea que continúa hoy, evidentemente, la así llamada cuestión social. Hasta ese momento, habían habido tal vez problemas sociales. Nunca había habido una cuestión social. Es decir, una cosa que cuestionase la sociedad en su conjunto. Ahora, esta cuestión social suscita, naturalmente, las ganas de ayudar a esta gente, de solucionar el problema del proletariado. Los comunistas, es decir, los socialistas, que después, desde Lenin en adelante, serán llamados de comunistas, en esa época eran llamados socialistas, la primera y la segunda internacional, ven en el proletariado la masa de maniobra para la revolución. Tanto así que Marx y Engels saludan el primer capitalismo, lo que hoy algunos llaman el capitalismo salvaje, porque estaba creando el proletariado que sería su masa de maniobra. Y comienzan a organizarlo, de ahí los sindicatos, de ahí las huelgas, de ahí en clave de lucha de clases. Ahora, la situación del proletariado suscita también en los católicos unas ganas de ayudar, unas ganas de solucionar. Y nace para la Iglesia también la cuestión social. Y esto da el tono para el nacimiento de lo que se llamó el catolicismo social. La Iglesia había tenido siempre obras sociales, pero nunca había visto la acción social como parte integrante de la vocación cristiana. No sé si ven la diferencia muy profunda. Se comenzó a ver la acción social, y con razón, esto no es una crítica que hago, o es así, la acción social como parte integrante del ser cristiano. Bueno, ¿qué pasaba? Algunos, muchos, analizaban la cuestión desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia, desde un punto de vista, llamémoslo muy ampliamente, tradicional. Para resolver la cuestión social, hay que fortalecer la familia, hay que fortalecer la fe, hay que retomar la idea de las corporaciones de oficio, de los gremios, que es decir, reorganizar el proletariado en forma orgánica y jerárquica, que es decir, teniendo modelos sociales jerárquicos. Esto es lo que se llama el catolicismo social conservador, catolicismo social de derechas, muy ampliamente dicho, catolicismo social tradicionalista, llamémoslo como querramos. Desgraciadamente, habían aquellos católicos que tomaban una actitud opuesta. Influenciados por los ideales de la Revolución Francesa, tenían, y esto yo lo voy a subrayar varias veces durante esta conferencia, una visión fundamentalmente optimista y positiva con relación a los nuevos tiempos inaugurados con la Revolución Francesa. La libertad, la igualdad, la fraternidad, los valores del nuevo mundo que salieron de la Revolución Francesa, la modernidad, tenemos que venir al encuentro de esta modernidad, no podemos cerrarnos en criterios del anciano régimen, criterios borbónicos, un término muy usado en esa época y hasta hoy para decir cosas muy pasadas, y comenzaron a ver en el proletariado la clase social que traía un nuevo mensaje, social pero con implicaciones religiosas. Entonces el proletariado redentor, que lo llamaron, el proletariado como la clase del futuro con la cual se tendría que construir el mundo del futuro. Estamos hablando de la primera mitad del 1800. Ustedes ya ven como esta actitud de los católicos, social a la izquierda, o liberales, o socialistas, o revolucionarios, como querramos llamarlos, coincidía profundamente con las posiciones de la izquierda política, que es el socialismo. Y por eso entre este tipo de catolicismo y los ambientes socialistas comenzaron a haber contactos, comenzaron a haber fusiones, comenzaron a haber asociaciones, y toda una parte de este catolicismo social, que podría haber sido todo bueno, comenzó a deslizarse hacia la izquierda. Por ejemplo, yo les tengo, perdonen que lo lea, pero es mejor leer las propias palabras, el gran líder del catolicismo social en Francia, Albert de Mont, que tenía un movimiento, el orne, que se llamaba Cercle de suje católico, los círculos de los obreros católicos. Al final, miren lo que decía, no me asusto ante la convergencia con los socialistas, coincidiremos incluso en muchos otros puntos, me enorgullezco de esto. Y los socialistas, por parte de ellos, recuérdense que en esa época socialismo igual a comunismo, que no estamos hablando de la socialdemocracia, estamos hablando de la izquierda más radical. El jefe de los socialistas, Ernest Feboul, dice, he leído las declaraciones de Monsieur de Mont, mis amigos, que es de los comunistas, y yo, no podemos más que aplaudir. Sus reivindicaciones no son en realidad más que las reivindicaciones más radicales formuladas por nuestros congresos socialistas. Bueno, estamos hablando de mitad de 1800, estamos hablando de un socialismo cristiano, por lo tanto, vean las raíces profundas de esto que hubiéramos pensado que era un fenómeno de los años 60. Les cito una otra frase de estos cristianos socialistas de mitad del siglo XIX, concretamente uno que se llama Félix Bouchet, después, aquí en el libro van a encontrar todas las notas, todas las referencias, por lo tanto, yo solo leo, digamos, cristianismo y revolución son la misma cosa. El único error de la Iglesia es no ser revolucionario. Esto parece una frase del cura del tercer mundo, del cura Viguero, del cura de Che Guevara, ¿no? Es 1834. Cristianismo y revolución son la misma cosa. En 1848 hubo un famoso banquete de curas socialistas en Francia. 600 curas socialistas, de los cuales, dicha sea, desde el paso, solo dos fueron de Sotana. Están viendo cómo la revolución toca también en los hábitos, en las indumentarias. Y hubieron todos, en el índice, ¿no? uno, por ejemplo, en el discurso final, un comenzar proclamó, sí, ciudadanos, digo esto con todas mis fuerzas, soy un sacerdote republicano y socialista, uno de aquellos que llaman republicano rojo, pero soy también un sacerdote católico. A vosotros, trabajadores, os digo, queremos vuestra emancipación, no toleraremos más la explotación del hombre. Parece un discurso hecho hoy por ciertas corrientes extremas. Esto es 1848. Yo no les hago toda la historia porque sería larguísimo. Hacia fines del 800, del 1800, esta corriente se comienza a, se, se, se convierte, se radicaliza todavía más porque los propios socialistas se estaban ya convirtiendo en comunistas, cosa que pasará totalmente con la tercera internacional la de Lenin. Este catolicismo social de izquierda comienza a ser llamado catolicismo democrático, que es la cultura madre, de donde nace después la democracia cristiana. Una figura central en Italia, por ejemplo, el don Romulo Murray, figuras importantes en Francia, los llamados a los curas democráticos. No les hago toda la historia, repito, estoy dando una especie de flash. En el siglo XX pasa un fenómeno que intenté analizar con una cierta profundidad, en la versión original italiana está incluso un poco más largo, más profundo, con más notas, el problema de la acción católica. ¿Cuál es el problema de la acción católica? 1917, perdón, 1903 al 1914, pontificado de San Pio X, que tuvo un impacto profundísimo en la Iglesia. Él reformó la liturgia, reformó la música, reformó los seminarios, reformó el catecismo, difundió la comunión diaria, frecuente, incluso diaria, etcétera, etcétera. Fue un pontificado de esos que marcan época. Desgraciadamente después vino la Primera Guerra Mundial y todas, todas las miradas, todas las atenciones se volcaron para la guerra. Pasa la guerra y los buenos efectos del pontificado de San Pio X comienzan a flutificar contra el fondo de cuadro de un inmenso shock político y psicológico que fue la Revolución Comunista rusa, que tuvo probabilidad de extenderse a Europa. Recuerden la Revolución Espartaquista en Alemania. Recuerden que la Armada Roja, el Ejército Rojo estaba avanzando hacia Europa y si no fuera el llamado Milagro de la Vístula, la Batalla de la Vístula, en la cual los polacos pararon a los soviéticos, los soviéticos hubieran entrado en Alemania y se hubieran juntado con los espartaquistas alemanes y hubieran invadido Francia y Francia sería Bolchevique, ahora Francia Bolchevique, Alemania Bolchevique, Europa Bolchevique. Realmente fue un shock enorme. Italia tuvo el bienio rojo en que los comunistas tomaron cuenta de las fábricas, tomaron cuenta de toda la relatura económica. Todo esto causó una fuertísima reacción contra el fondo adecuado repito de los buenos frutos del Pontificado de San Pedro X. El Papa Pio XI supo ver bien esta situación y en el año 1925 lanza la encíclica Cuás Climas y dice la situación está madura para establecer el reinado social de Cristo y establece la fiesta de Cristo Rey la devoción a Cristo Rey que ya los jesuitas difundían desde mucho tiempo etc. Y reorganiza el laicado católico en la forma de la acción católica que no nace con él él la reorganiza pero le da el nombre digamos acción católica con A y C mayúsculas desgraciadamente desgraciadamente toda esta corriente de catolicismo social de izquierdas estaba lista preparadísima incluso con sociedades secretas eso lo vamos a ver es otro elemento del panorama inmediatamente se infiltra en la acción católica desvirtúa las metas que tenía el Papa Pio XI y transforma vastos sectores y al hablar de vastos sectores evidentemente no quiero decir toda la acción católica hablo precisamente de vastos sectores de la acción católica en instrumentos de esta revolución izquierdizante entonces vastos sectores de la acción católica en muchos países comienzan a deslizarse hacia la izquierda en la acción católica francesa por ejemplo no les hago la historia pero confluyen algunos en el partido comunista algunos en el partido socialista en el nuevo partido socialista fundado en 1971 en el congreso de Epiné por ejemplo un sondeo un sondeo de opinión entre los miembros de la acción católica francesa mostró en el año 53 que 65% votaron por el partido comunista año 53 bueno que relación tiene esto con la teología de la liberación muy simple todos no digo muchos digo todos los teólogos de la liberación los teólogos que fundaban el movimiento de la teología de la liberación salen de la acción católica todos todos y salen de la acción católica radicalizada dos ejemplos típicos Brasil en Brasil la acción la acción católica universitaria la JUC la Juventud Universitaria Católica se convierte bajo el influjo de la revolución cubana de 59 se convierte ya en los años 60 en acción popular marxista leninista años 70 se disuelve la acción popular marxista leninista y se unen al partido comunista do Brasil que era más radical que el partido comunista brasileño y muchos acaban en la guerrilla Perú Perú la UNEC que es la Unión Nacional de Estudiantes Católicos se convierte en la coordinación de frentes estudiantiles social cristianos que se convierte en la izquierda revolucionaria y después en el comité organizador revolucionario que se une estamos hablando de Perú a la guerrilla comunista de los años 60 entonces ven como toda esta inmensa corriente a través de la acción católica desagua después en lo que sería la teología y la diversión hablemos de otra corriente esta filosófica teológica muy relacionada con la primera claro uno para estudiarlas la separa pero en el fondo eran una sola corriente o dos aspectos de una sola corriente que se apoyaban se alimentaban mutuamente la revolución francesa comencemos siempre de ahí se podría ir mucho más atrás pero complicaría todo quiso destruir la iglesia ustedes saben que el verdadero lema de la revolución francesa no era tanto liberté egalité fraternité sino el grito de Ebert que dijo la revolución no vencerá hasta que el último cura no haya sido ahorcado en las tripas del último noble de hecho la revolución francesa guillotinó 12.000 sacerdotes expulsó 25.000 sacerdotes etcétera etcétera condenada por Roma los papas Pío VI y Pío VII desgraciadamente hubo una corriente de católicos liberales como serían llamados después que acogieron la revolución francesa y sus ideales primero fundaron la llamada iglesia constitucional que acabó en desastre porque no teniendo disciplina no teniendo dogma no teniendo nada acabó en desastre pero la idea de conciliar el catolicismo con los ideales de la revolución francesa continuó en todo el siglo XIX dando origen a esa corriente que se llamó justamente el catolicismo liberal condenado por todos los papas León XII de XVI sobre todo Pío IX y posteriormente León XIII ahora ¿cuáles eran las doctrinas de este catolicismo liberal? básicamente este y lo llamo a la palabra fuerte pero no hay otra maldito optimismo ciego con relación a la modernidad y si la revolución francesa inauguró una nueva era de la modernidad basada sobre la igualdad sobre la libertad de la gente y nosotros si no queremos ser anacrónicos tenemos que adaptarnos y es por eso que cuando el Papa Gregorio XVI condena esta corriente dice ustedes lo que quieren es bautizar la revolución de 79 como la teología y la liberación cien años más tarde querrán bautizar la revolución de 17 entonces ellos ¿qué es lo que dicen? dice el cristianismo es el principio propulsor del proceso revolucionario entonces ellos asumen el proceso revolucionario y dicen el cristianismo es el verdadero es el verdadero motor el principio propulsor del proceso revolucionario basado en una democracia igualitaria y liberal que se manifestaba no sólo en la igualdad política quiere decir no a los reyes no a los nobles sino también en la igualdad económica no a los burgueses 20 años antes del manifiesto comunista de Marx y Engels ya el fundador del catolicismo liberal Felicité de la Menée decía después de la última revolución la francesa resta sólo la burguesía y el pueblo la clase que compra el trabajo y la clase que quiere venderla hay de ustedes propietarios vean el odio implacable de los proletarios que se adensa sobre vuestras cabezas a la espera tan sólo que bajéis la guardia la revolución está a las puertas 1832 parece una proclama revolucionaria comunista de ayer 1832 todo todo basado en la idea de democracia igualitaria que hay que aplicar a todos los cambios Gregorio XVI excomulga al fundador de esta corriente su discípulo que es la Menée su discípulo la Corder Henri la Corder más vivo más inteligente más sinuoso no se deja condenar y él lleva adelante el catolicismo liberal los católicos liberales aplauden la revolución de 1830 aplauden la revolución de 1848 aplauden el periodo jacobino de la revolución de 1848 y en política eran elegidos diputados por la izquierda republicana que en esa época que no existía todavía el socialismo estamos hablando de antes del manifiesto comunista era la extrema izquierda de ahí pasan algunos años y viene una segunda época del catolicismo liberal en la cual el líder es Montalembert Charles de Montalembert estoy hablando de Francia muy especialmente porque para estas cosas el foco era siempre de Francia era de Francia que partía la influencia por ejemplo en las acciones católicas latinoamericanas este cambio de mentalidad ya en el siglo XX fue fue provocado por equipos que venían de Francia y de Bélgica y hacían reuniones primero pequeñas cada vez más amplias y por tanto todas estas influencias vinieron mayoritariamente desde Francia el catolicismo liberal es un congreso 1876 en Malin en Bélgica en el cual el conde de Montalembert da lo que es llamado el manifiesto del catolicismo liberal y básicamente dice aceptamos invocamos proclamamos los ideales de 1789 que es de la revolución francesa fueron ellos los que se organizaron para oponerse al concilio Vaticano I fueron ellos los que se organizaron para oponerse al dogma de la infalibilidad pontificia antes ya salían opuestos al dogma de la de la inmaculada concepción etc años más tarde este este conde de Montalembert que tenía un castillo muy bonito la Rocha Breny años más tarde muchos años más tarde un nieto de él haciendo obras descubre una cámara subterránea y en esa cámara subterránea descubre una placa que decía en este en este local Félix obispo de Orléans era Félix Mons. Félix Dupalú Dupalú compartió el pan de la vida vean que es un lenguaje que uno creería que nació con el concilio Vaticano II aquí estamos hablando de mitad del 800 compartió el pan de la vida y en unión fraterna con y dato una lista de personajes renuevan el antiguo pacto fraterno de luchar por la libertad en la iglesia una iglesia libre en estado libre claro y asumieron como 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 lema un lema que era pues de los de los liberales italianos iglesia libre en estado libre ahora que cosa es este pacto viejo pacto de fraternidad secreto porque era una cámara ahí se ve como un elemento que después va a quedar mucho más claro con el próximo paso que vamos a ver en modernismo un elemento de esta de estas corrientes el hecho que al centro de estas corrientes habían siempre sectas habían siempre con ventrículos habían siempre realidades secretas de las cuales poco se sabe muere el papa Piorono llamado intransigente llamado ultramontano etcétera etcétera y viene el papa León XIII papa Pecci en italiano se usa mucho llamar al papa con el apellido por ejemplo el papa Francisco es común llamado papa Bergoglio papa Pecci León XIII tiene un pontificado muy curioso muy complejo para usar un término moderno un magisterio impecable luminoso absolutamente genial en su totalidad porque él tiene muchas encíclicas él incluso hizo una encíclica para explicar en qué orden deben ser leídas sus encíclicas y la primera era sobre la filosofía escolástica divino aflante espíritu bueno pero en política en las cosas concretas que él hacía era muy aperturista era muy dialogante y dejaba hacer entonces por ejemplo aquí hay un sacerdote inglés si la política de Pío IX hubiera sido continuada por su sucesor es improbable que hubiera surgido un movimiento modernista modificando la política intransigente de Pío IX León XIII parecía favorecer la ilusión que valía la pena de intentar la empresa modernista qué cosa era la empresa modernista hacia finales de los 800 herederos del catolicismo liberal comenzaron a pensar en cambiar radicalmente la doctrina católica la teología en su forma actual está acabada la teología tradicional está agotada entonces ellos comenzaron a crear toda una nueva teología basada no más en los principios por ejemplo escolásticos del conocimiento explico qué es ustedes saben lo que es el agnosticismo quiere decir la doctrina según la cual la mente humana no puede llegar al conocimiento de una verdad objetiva ellos decían bueno eso es moderno el pensamiento canteando el pensamiento idealista subjetivista eso es moderno hay que aplicarlo a la iglesia ahora si un hombre si una persona no puede tener una idea objetiva de lo que es Dios qué idea puede tener de Dios ellos decían la única idea que puede tener de Dios es la sensación de la inmanencia de Dios en su propia alma entonces así de un plumazo cancelaban la idea de un Dios persona trascendente infinito y lo transformaban en un Dios entre comillas inmanente en lo que ellos llamaban el sentimiento religioso ahora el sentimiento religioso por definición cambia cambia de persona a persona cambia de época en época entonces para ellos qué es la religión es la expresión del sentimiento religioso en un momento dado de la historia entonces claro cambiando ese momento dado de la historia cambia la religión qué es la iglesia la iglesia es la unión fraterna de todos los que comparten el mismo sentimiento religioso cambiando el sentimiento religioso cambia de iglesia entonces ellos decían hay que hay que destruir completamente esa idea tradicional de iglesia como una institución la iglesia es solamente un conglomerado fluido de personas que comparten fraternamente su sentimiento religioso bueno no les hago toda en toda la historia San Pio X condena el modernismo en varios documentos especialmente en una encíclica no de fácil lectura para quien no acompañe estas cosas pero quien quiere estudiar el modernismo lea esta encíclica 1907 Pachendi Pachendi Dominici Grecis condenados que hicieron los modernistas se escondieron en una sociedad secreta aquí hay el texto de uno de los líderes del modernismo en Italia el senador António Focazzaro que aconseja a sus ceguaces lo siguiente dice ustedes creen poder navegar seguros bajo el agua como peces prudentes ustedes no saben que el ojo agudo del sumo pescador puede descubrirlos y capturarlos con un buen golpe de arpón yo no les aconsejo nadar juntos no no tengamos temores humanos tenemos que formar una masonería católica masonería sí señor la masonería de las catacombras y de hecho cuando San Pío X condena de nuevo el modernismo en 1910 dice dice los modernistas se han reagompado en un clandestino un ferus una secta una liga clandestina en 1910 uno de los líderes modernistas escribiendo a un amigo a un seguaz a un compinche italiano dice temo que debemos admitir que el interés suscitado por la novedad de la insurrección modernista se haya disuelto y que el público esté un poco cansado mirando a mi alrededor soy llevado a pensar que la ola de la resistencia modernista haya llegado al final no nos queda sino esperar en el día en que gracias a un trabajo silencioso y secreto habremos ganado para la causa de la libertad una porción más amplia de fieles en la iglesia un trabajo silencioso y secreto fruto de este trabajo silencioso y secreto vamos a los años 30 surge una nueva corriente que al condenarla años más tarde teodos se la llamará nouvelle teologie nueva teología la nueva teología dice si dios no hay que concebirlo como un dios absoluto trascendente inmutable hay que concebirlo como un dios inmanente en la historia es el error llamado historicismo entonces comienzan a ver la historia para descubrir allí a dios y no viceversa no es estudiar a dios para entender la historia entender la historia para comprender a dios ahora que idea de historia tiene los movimientos de liberación de los pueblos los movimientos de liberación de la mujer los movimientos anticolonialistas estamos hablando de los años 30 40 50 por lo tanto una visión ideológica revolucionaria de la historia para ellos la gran revelación revelación del siglo XX era el socialismo porque el socialismo era la conciencia del pueblo que surgía dándonos una nueva visión histórica para nuestro aquel siglo el siglo el siglo XX por lo tanto hablaban de una revelación no más que no sólo que pasó en la historia sino una historia en sí misma reveladora ahora esta teología esta nouvelle teologie como la llamó Pio XII fue condenada en alocuciones y sobre todo en una encíclica de 1950 humanitarias pero no pasó nada todos estos teólogos nuevos teólogos posteriormente fueron peritos en el concilio Vaticano II fueron profesores fueron maestros y son las lumbreras de la teología del siglo XX Chenier Lubac Rale etc ¿qué conexión y voy un poco más rápido porque estoy viendo que estoy hablando mucho y el reloj está corriendo demasiado ¿qué relación tiene esto con la teología de la liberación? muy simple solo para comenzar todos los teólogos de la liberación son discípulos de nuevos teólogos por ejemplo padre Gustavo Gutiérrez fundador de la teología de la liberación el libro de él una teología de la liberación perspectivas no es otra cosa que la tesis de doctorado de él en la facultad jesudita de Lyon-Fugier teniendo como profesor a Henri de Lubac por lo tanto ¿en qué año? la es decir la tesis es de 68 él presentó la tesis de 1968 de ahí la mejoró en forma de libro que la publicó lo publicó el libro de 1971 bueno yo ahora entro en otro punto voy a hacerlo muy rápido porque ahora vamos a ir al núcleo de la teología de la liberación y ahí van a entender cómo la teología de la liberación continúa hoy en día los teólogos de la liberación toman toman este historicismo de la nueva teología dicen sí señor Dios no hay que estudiarlo en cuanto tal la teología que ellos llaman de Salón hay que estudiarlo en la historia ahora qué aspecto de la historia es aquel que revela mejor a Dios son las revoluciones entonces hay que estudiar las revoluciones para entender el Dios que se nos revela en los procesos revolucionarios pero ¿cuáles eran los procesos revolucionarios en los años 60? Fidel Castro comunismo guerrilla eran los procesos que intentaban socializar y comunistizar América Latina teniendo como sujeto histórico esto es una palabra como un término comunista que quiere decir el sujeto que hace la revolución teniendo como sujeto histórico el proletariado que ellos bautizan con el nombre de pobre entonces los pobres son el verdadero locus teologicus es decir el lugar teológico la fuente de la revelación de Dios por lo tanto queremos conocer a Dios estudiemos las revoluciones latinoamericanas que allí encontraremos a Dios yo les podría citar varias citaciones ahora el tiempo está corriendo ustedes las podrán leer en el libro ahora dos puntos uno ¿cómo puede estudiar yo una revolución latinoamericana? por ejemplo la revolución cubana la puede estudiar usando a Santo Tomás de Aquino la puede estudiar usando la neoescolástica ¿no? tengo que usar un instrumento de análisis social y qué instrumento escogen ellos el marxismo el marxismo entonces analizan las situaciones latinoamericanas con instrumentos de análisis marxistas y llaman a las conclusiones teología ahora el marxismo se basa en una idea dialéctica de lucha concretamente entre proletarios y burgueses que los teólogos de la liberación rebautizan como pobre o oprimido y opresores y todo el análisis de ellos se basa en esta dialéctica oprimidos opresores Dios se revele en los oprimidos Dios es la voz de los oprimidos que claman por su liberación ahora liberación con un doble sentido con el cual ellos juegan liberación religiosa liberación política entonces ellos así como confunden la revolución con la revelación confunden la revolución con la liberación hay una famosa entrevista a un guerrillero sandinista se acuerdan en 1979 los sandinistas en Nicaragua él con su Kalashnikov en la mano decía ¿y usted qué está haciendo? ¿y usted qué está haciendo? estoy haciendo teología porque si uno tiene que encontrar y este es el segundo punto si uno tiene que encontrar a Dios en los procesos revolucionarios no puede estudiar los procesos revolucionarios desde fuera tiene que meterse en los procesos revolucionarios para allí encontrar la voz de Dios en lo que ellos llaman la praxis otro concepto sacado del marxismo tanto que Gustavo Gutiérrez dice la teología y la liberación comienza con la praxis la teología es la intelección sucesiva a la praxis Leonardo Goff otro teólogo dice la teología y la liberación comienza con la revolución el primero hago revolución y haciendo la revolución encuentro a Dios que es el que se revela a través de esta revolución bueno ahora paso a un punto que ya sería el último o el penúltimo de esta conferencia están viendo desgraciadamente estoy teniendo que correr un poco porque me demoré mucho en la primera parte y no quiero pasar de la hora que hemos prometido que durará esta 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 conferencia ¿qué pasa? bueno perdón entonces las grandes praxis para ellos eran nuestras revoluciones latinoamericanas la cubana la peruana etcétera Bolivia etcétera y allí ustedes están viendo el papel completo que la teología de la liberación tuvo en el avanzamiento de las revoluciones en nuestro continente quiere decir era introducir los católicos a ayudar los procesos revolucionarios Allende en Chile Velasco Alvarado en Perú Torres en Bolivia etcétera etcétera por lo tanto se debe hablar más de un movimiento en la teología de la liberación más que de una corriente o de una escuela por aquí lo que pasa estas revoluciones comienzan a acabar porque la propia era histórica comienza a cambiar pasan los años el comunismo soviético que para ellos era un modelo comienza a deteriorarse en el 90 cae en el 92 acaba la unión soviética se convierte en la federación rusa y ellos se encuentran de un día a otro sin ideal sin praxis en la cual meterse solo que ellos ya habían sido muy previdentes 10 años antes en el 80 hacen un congreso mundial y dicen el comunismo nuestro gran comunismo está acabando tenemos que reciclarnos ¿cómo? entonces ellos toman lo que es el núcleo de su doctrina que es esta dialéctica opresor oprimido y la comienzan a aplicar a otros campos por ejemplo todos sabemos y aquí con mucho gusto y mucho honor para nosotros hay tantas señoras todos sabemos que las mujeres son una clase de opinión por los hombres que son los ofresores entonces feminismo feminismo revolucionario hay que liberar la mujer del paternalismo de los hombres nace la teología feminista de la liberación que usa exactamente los mismos instrumentos pero ya no es tanto ya no es el maximo es el feminismo pero es la misma inspiración dialéctica ya no de lucha de clases sino de lucha de sexos ahora hay razas opinidas los indígenas todos sabemos que son una raza oprimida por los blancos no es una opresión furibunda entonces nacen las teologías indigenistas de la liberación que se insieren después en cualquier proceso indigenista que encuentren en Ecuador por ejemplo la CONAE la coordinadora de organizaciones indígenas en el Perú por ejemplo todo el sector de la minería ahora está muy contestado por estas asociaciones indígenas que dicen que están explotando su territorio ahí se meten los teólogos de la liberación indígena los negros evidentemente que son una clase oprimida una raza oprimida nace la teología negra de la liberación de la cual dicho sea de paso es Obama se convirtió al cristianismo al protestantismo gracias al pastor James Wright que es uno de los teólogos negros de la liberación pero vamos más allá ¿dónde hay opresiones en nuestra sociedad? los homosexuales los homosexuales son oprimidos por la moral burguesa nace la teología gay de la liberación las homosexuales mujeres lesbianas y disculpen hay que tratar de esto con estos términos porque esos son los términos del debate teológico de hoy nace la teología lésbica de la liberación quiere decir las homosexuales de sexo femenino oprimidas por los principios morales pero hay más hay más hay que liberarse de cualquier opresión y todos todos saben que la tierra está oprimida por los hombres nace la ecoteología de la liberación que encuentra mucho eco en la encíclica como se llama el abrato sí quien estudia y ha estudiado la teología de la liberación ecológico la ecoteología encuentra muchos ecos ahora que cosa es la liberación de la tierra la tierra como sujeto teológico la tierra como fuente como fuente de revelación entonces de liberación en liberación se llega al último congreso mundial de teólogos de la liberación que proclama la liberación ¿quién adivina de qué? de Dios perdón no sé exactamente Dios como fuente última de todas las opresiones en el universo y por lo tanto Dios la última realidad de la que tenemos que liberarnos entonces lanzan lanzan una teología sin Dios yo no sé cómo teología sin Dios es una contradicción pero es a estos extremos que llegan entonces ahora resumo y concluyo ustedes ven que la teología de la la llamada teología de la liberación puede asumir cualquier forma donde encuentre un proceso revolucionario en acto antiguamente eran procesos sociopolíticos que tendían hacia el socialismo allí se metieron actualmente son procesos revolucionarios multiformes se habla del nuevo proletariado multiforme de los homosexuales como proletarios culturales etcétera etcétera y allí se meten por ejemplo ahora en el Perú un problema muy principal es todo el problema de la minería ustedes saben que la minería es una de las columnas sino la columna de la economía peruana tanto que el actual presidente que fue elegido Kuczynski dice hoy en día izquierda derecha en el Perú se define en torno al problema de la minería exagera un poco pero uno entiende la importancia del problema allí encontramos todas las realidades de la izquierda católica que encontrábamos antes en los procesos de la guerrilla de apoyo a Velasco Alvarado los encontramos hoy atizando todas las revueltas mineras en el Perú una última palabra sobre la teología del pueblo es diferente es semejante para comenzar nace del mismo trombo que la teología de la liberación tanto que los los futuros teólogos del pueblo Lucio Ojera Escanone Tello etcétera participan de todos los congresos fundadores de la teología de la liberación a un cierto punto se separan y comienzan a aplicar matices propios matices propios que aparentemente son más moderados quien analiza en el fondo doctrinal encuentra las mismas categorías doctrinales de la otra teología ellos no hablan de opresor oprimido hablan de pueblo y antipueblo no hablan de comunismo hablan de comunitarismo de este organizar el pueblo para llevar el populismo contra las jerarquías contra las jeris entonces asumen lo que es el núcleo doctrinal al tomar como categoría la idea del pueblo tanto que Scannone lo dice clarísimamente hay que enjuiciar incluso la idea del pueblo de Dios es decir iglesia desde la categoría sociológica del pueblo nación y concretamente argentino ahora hablar de teología argentina es una contradicción como teología peruana o china o canadiense que sea porque teología es el estudio de Dios y Dios es universal se puede hablar de la pastoral argentina que es aplicar el magisterio de la iglesia a la realidad argentina absolutamente o la realidad peruana o la realidad china eso sí pero ya hablar de una teología que toma como idea klinge idea maestra una categoría sociológica es el mismo inmanematismo de la teología de la liberación por lo tanto se podría hacer un análisis mucho más largo mucho más profundo pero ustedes ven que lo que separa ambas teologías es mucho menos de lo que a primera vista podría parecer estudiando las ambas se ven mucho más puntos de convergencia que no de divergencia y es así que bajo la égida de la teología del pueblo están habiendo tantos procesos populistas de cuño revolucionario incluso aquí en en Roma hubieron ya dos congresos de los movimientos populares ¿no? organizados por el argentino Juan ¿cómo lo pronuncia? ¿Grabó y Sograbuá? ¿Grabóis? 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 y el líder del movimiento de los sin tierra en Brasil que es oficialmente marxista feminista todo esto bajo el paraguas del pueblo estoy de acuerdo concluyo mostrando cómo la teología de la liberación sigue viva cambió la praxis completa que está realizando porque siendo una teología histórica siendo una teología de praxis necesariamente cambia con la misma praxis revolucionaria y así como el proceso revolucionario no ha acabado sino se ha metamosociado en una plétora de procesos revolucionarios que todos después tienen a un mismo fin que es la supresión del orden moral y tradicional así la teología de la liberación se metamorfosea en todas estas corrientes y en todas estas praxis siempre hacia un mismo fin que es la supresión del orden tradicional del magisterio de la iglesia de la de la verdad yo he acabado disculpen si al final tuve que correr un poco pero me dejé tomar mucho en la primera parte no sé las preguntas como las quieren hacer perdón señoras lamentablemente el tiempo que nos ha sido dado para esta reunión prácticamente ha inspirado no sé qué piensa don Carlos y la aburre pero yo creo que se podría haber una sesión de preguntas breves dos o tres preguntas que sí claro y después entonces desde que las preguntas sean preguntas porque por lo menos en Perú que es el país de las tertulias entonces en Lima cuando uno abre una sesión de preguntas empieza la persona yo quiero dar un testimonio nadie le dio el testimonio yo quiero dar preguntas y entonces empieza una ristra de comentarios pero preguntas están abiertas por favor señor buenas noches un placer estar acá para escucharlo brevemente no quisiera que me haga una praxis pero el el aporte de Maritain para esta teología de la liberación que no nos mencionó nada Maritain yo lo salté completamente está muy analizado en el libro Jacques Maritain un filósofo francés primero ateo y socialista después se convirtió participó en el movimiento neotomista por lo tanto con la derecha se aproximó incluso a la extrema derecha de la acción francesa y después se convirtió por el contrario en el ideólogo del vuelco a la izquierda en la acción católica Maritain es la gran figura del vuelco a la izquierda en la acción católica basado en que él dice la derecha decíamos los tradicionalistas decían hay que instaurar una cristiandad que es lo que decía el Papa Pio XI Reynado Social de Cristo él toma ese término y dice sí pero no puede ser la cristiandad medieval que fue lindísima fue fabulosa fue un coloso tanto pero tiene un solo defecto ya pasó ya murió entonces inútil estar pensando en restaurar una cristiandad lo que hay que hacer es instaurar una nueva cristiandad entonces esta era la palabra llave de la nueva cristiandad de Maritain exactamente sobre todo en su libro Humanismo Integral esta nueva cristiandad tiene que asumir los aportes de la modernidad entonces cuál es por ejemplo el amor al pobre del socialismo por ejemplo la libertad etc entonces él usa el mismo término cristiandad llamándola nueva pero la desvirtúa completamente porque sería una nueva cristiandad que acepta los aportes de la modernidad revolucionaria ahora él fue el gran filósofo del vuelco a la izquierda en la acción católica mundial junto con otro poco menos importante pero también muy importante Muñeco que es el padre del personalismo la democracia cristiana surge de allí la democracia cristiana surge de allí la primera democracia cristiana fundada en Italia por Romulo Murri después la primera democracia cristiana moderna así de la cual nacen los partidos democracia cristiana que nosotros conocemos fundada también en Italia al Chile de Gasperi que define la democracia cristiana con esta frase que es perfecta es un centro que mira a la izquierda perdón por favor usted señor después muy breve no le parece todo lo que dijo creo que es muy claro pero no le parece que justamente para clarificar el tema ocularmente en general habría que poner más énfasis en dos documentos que me parece que usted nos mencionó sin mencionar el nombre que son las declaraciones de la de la congregación para la doctrina de la fe del año 84 y 86 libertad y nuncius libertad y conciencia porque allí está condensado muy bien me parece el sentido cristiano de la liberación porque se habla mucho de liberación pero nunca se dice de qué concretamente y no le parece también que habría que aclarar en qué consiste bien la opción preferencial por los pobres dicho sea de paso creo que el día de hoy San Lorenzo que la iglesia celebra es una buena ocasión para mencionar porque San Lorenzo justamente dice que los pobres son el verdadero tesoro de la iglesia y por eso los defendieron usted tiene toda razón habría que comenzar incluso antes con el discurso inaugural de Juan Pablo II de Puebla que ya es un ataque a la teología de la liberación o de hecho los documentos que condenan y ponen orden en el problema de la teología de la liberación es como el señor dijo las instrucciones pastorales libertad y nuncius del 84 y libertad y conciencia del 86 me permita un grito de orgullo la primera asociación que hizo una campaña contra la teología de la liberación a nivel mundial fue uno de nosotros en el 73 incluso en el Vaticano cuando nos dicen si la libertad y nuncius fue 11 años más tarde y eso lo aceptan lo admiten y agradecen pero tiene razón usted mi pregunta es la siguiente antes de la revolución francesa durante la revolución francesa anteriormente la mazonería no tuvo una gran presencia en todo lo que usted nos conoce más que la mazonería las fuerzas estretas en el sentido un poco más amplio de la cual evidentemente y esto todos los documentos de la iglesia lo dicen la mazonería es la sexta reina digamos la sexta madre sobre la revolución francesa tantos libros excelentes como el de la de laовой etcétera un movimiento como la revolución en todos en todos sus aspectos tan complejo tan universal tan lleno de imprevistos que continuamente avanza hacia un mismo fin no se comprende sin una mente que ordene y comande eso es absolutamente evidente y los propios modernistas se llamaban a sí mismos mazonería católica la señora había pedido la pregunta atrás si podría aclarar un poquito más lo que dijo al final con respecto a la noción la utilización de la noción de pueblo en el canón sí, entonces pueblo cuando uno tiene que definir exactamente en qué área en qué ambiente uno se está moviendo si uno es teólogo cuando habla de pueblo es en un sentido muy específico que es el pueblo de Dios y el pueblo de Dios es el conjunto de los bautizados que están que bajo la influencia de la iglesia caminan hacia el reino que es decir hacia la salvación eterna pueblo de Dios si uno es sociólogo el pueblo va a ser el pueblo nación el pueblo el pueblo en cuanto viviendo su vida social se acabó la no, siga sigo ya no se está sacando no, no alza la voz si quieres ahora desde el punto desde el punto desde el punto de vista de un estudioso católico es la noción teológica de pueblo pueblo de Dios que tiene que iluminar la visión sociológica del pueblo ellos cayendo en esto en mi historicismo invierten y toman la noción sociológica del pueblo nación como criterio de análisis incluso para la noción teológica del pueblo de Dios y para estudiar el pueblo nación tiene necesariamente que estudiar la realidad concreta argentina entonces toma por ejemplo todo el toma por ejemplo todo el revisionismo histórico ¿no? analizan la situación concreta histórica política del pueblo argentino y eso es un criterio que ellos aplican después a las categorías teológicas del pueblo de Dios entonces invierten el proceso teológico no sé si está acá ¿por qué se olvidó señor discúlpeme ¿por qué se olvidó de hablar de la teología de la liberación de la familia de la liberación de la liberación a contra a contra la familia larga una antología de la liberación contra la familia de hecho de hecho cuando los teólogos de la liberación y esto es todo un capítulo sobre esto se comienzan a reciclar con las nuevas doctrinas ellos adoptan entre otras el poderismo para proclamar una revolución contra la autoridad paterna en la familia entonces utilizan categorías freudianas y freudomaxistas para ver en la en la autoridad familiar un reflejo de la autoridad política que ellos combatían ayer en nombre del comunismo y en eso se insieren se meten en todas las nuevas formas de revolución del género por ejemplo lamentablemente veo que hay muchísimas personas interesadas en hacer preguntas pero el tiempo más que se nos agotó entonces yo los invito a todos a departir con don Julio con don Julio Loredo a la salida están invitados que nos acompañen con un vino y no justamente quería invitar al padre Alfredo Sáenz si puede cerrar la 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 reunión rezando a la santicia Virgen de Fátima aquí presente Dios Dios salve María que hay gracias al Señor de contigo bendita tu eres y bendita el fruto de la vida de Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y ahora en la de Dios salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vida Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y ahora en la amén creo que todos estarán de acuerdo en que la exposición de don Julio Floredo ha sido absolutamente brillante y los invito a que cerremos con un aplauso ahora que aprovecho para decirle si quieren pregúntenle lo que ha sido su vida porque la teología de liberación marcó la vida de don Julio desde que era alumno de colegio se enfrentó con la ideología de liberación él tuvo que salir de Perú expulsado por un gobierno comunista fruto de la ideología de liberación del general Alvarado y entonces este libro es una especie de revancha histórica que que agradecó Gracias.